La agenda de los pueblos originarios está basada en un debate intenso que tiene hoy con las distintas instancias del Estado, donde estamos proponiendo y estamos discutiendo cuál es la manera de llevar adelante un Estado plurinacional, pluricultural. Y vemos que hoy hay un sector que nos quiere relegar a una discusión netamente que tiene que ver con si un poco más de territorio o un poco menos de territorio. Un poco más de bolsa de comida o asistencia social. En los pueblos originarios hemos venido durante décadas yendo a los medios. Nunca nos han dado ni cinco. El hecho que se le tome importancia hoy es porque se la quiere sumar a una cantidad de voces que están sumando en función de intentar mostrar un gobierno que no da solución, un gobierno que no dialoga. Creemos que hay un representante de una comunidad de 2.000 que existen en el país. Hay 2.000 comunidades. Nosotros lo que proponemos es que las comunidades estén organizadas, que sus organizaciones estén movilizadas para dar la pelea que sean los territorios. El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales y Pueblos Originarios es un encuentro que nuclea 45 organizaciones territoriales, más de 27 pueblos que hablan 16 idiomas en la actualidad. Tenemos presencia en 20 provincias. Y uno de los principales objetivos y una de nuestras prioridades, como bien decía el hermano, es la defensa del territorio. A través de propuestas nosotros articulamos con el Estado, porque entendimos que estar en la resistencia ya para nosotros es una etapa superada como pueblos originarios, siempre hablando de lo territorial, de las organizaciones, porque las fuerzas están en nuestro territorio. Y siempre también a través de propuestas, como la reforma del Código Civil, la inclusión de la propiedad comunitaria indígena, la ley de medios, todos militados de este espacio. El diálogo nosotros lo venimos generando con propuestas y diciendo que nosotros tenemos capacidad para ocupar los lugares que tenemos que ocupar, donde se toman definiciones, y ese creemos que es el camino. Porque si no, va a suceder lo que sucede hasta hoy muchas veces con algunos hermanos que se dejan usar por la iglesia, por los sindicatos, por las ONG, por las fundaciones. Y nosotros creemos que eso es una cuestión agotada del gran líder, único líder. Nosotros estamos en contra de todo eso. Los pueblos estamos organizados colectivamente desde siempre. Hemos sabido subsistir 500 años de embate y estamos vivos todavía. Actualmente está claramente visible, ¿no? La derecha quiere utilizar a los pueblos originarios como trampolín para sus intereses. Intereses que han ido perdiendo en estos últimos 10 años. Y se lo ve, ¿no? Intereses en los medios, intereses económicos, intereses de poder. Eso es utilizado como siempre, ¿no? Por los sectores más reaccionarios, tanto en las provincias como en la nación.